Big Dick Beats be like Nos llamaron Y acá estamos El ritmo del barrio Voy a cantar sin tristeza Porque tengo certeza Que mi vida cambió Cuando encontré a mi princesa Mi porteña plebeya La flor del puerredor Cuando en la adolescencia Íbamos las flositas Noviecitos los dos Yo que era un poco salame Me hacía el galancito Más bien el picaflor Y hoy mi vida solo quiero darte Y que te olvides de toda esa parte El banana lang irresponsable Conquistador Bonaparte Y yo te digo que no hay más problema Tú es amor de telenovela San Antonio ya te mando un novio Así que suegra págame la vera Son de las fronteras Y los ritmos musicales Nuestras historias Son de las fronteras Y yo te digo que no hay más problema Y yo te digo que no hay más problema El ritmo del barrio 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 Cuando encontré a mi princesa Mi corteña plebeya La flor del puerredón Cuando en la adolescencia Íbamos a la placita Noviecitos los dos Yo que era un poco salame Me hacía el galancito Más bien el picaflor El ritmo del barrio Y hoy mi vida solo quiero darte Y que te olvides de toda esa parte Del banana lag irresponsable conquistador Y yo te digo que no hay más problema Tú es amor de telenovela San Antonio ya te mando un novio Así que suena apágame la vela 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 Yes, yes, yes